Sí, ídolo, como explicaba, es reductivo, porque efectivamente la importancia que Maradona tuvo para la ciudad de Nápoles es hasta más cultural que deportiva. Lo que es Maradona para Argentina es, tal vez, no, es más, es que lo que es Maradona para Nápoles no es ni lo que es Maradona para Argentina, porque Argentina luego tuvo Messi, tuvo también algunos otros, no llegarán a Maradona, pero lo tuvo, Nápoles estuvo solo a Maradona y, como mencionabas, lo puso en una importancia, en un respeto cultural, social, que por un siglo Nápoles la ciudad buscaba. Y el alcalde va a proponer este cambio, y es un cambio que probablemente se tiene solo que formalizar, pero creo que muy pronto se hará formal, se hará real. En Italia, así como en la mayoría de los países, en algunos se hace excepción, no nombramos monumentos, estadios, calles, para personas que aún están en vida, hasta por superstición, porque se dice siempre los monumentos te dan a los muertos, entonces sería como un mal, sería una mala actuación hacerlo mientras se hace en vida, pero esto creo que sea solo el comienzo. Obviamente el estadio fue donde Maradona se hizo concreto, pero es todo más allá. No es solo el deporte, no es solo el fútbol, es exactamente el hecho que llegó una personalidad que tenía una valencia mundial y no llegaba nadie que tenía una valencia mundial a Nápoles. Llegaba a Roma, llegaba a Milano, llegaba en Turín, pero estamos hablando de la tercera mayor ciudad de Italia y por distancia. Y entonces, alguien tan importante mundialmente y que llevó el Nápoles y Nápoles a una importancia, a un relevo mundial. Esto es cuánto Maradona se siente en Nápoles, en la ciudad. Es mucho más allá del fútbol.